12.12 Y a esta hora Las noticias que rompen el celofán con María Gabriela Arrondón Hace frío afuera Adelante Maga Ciudadanos, feliz miércoles para usted y para toda la audiencia Que nos acompaña a esta hora A través de la señal de EBTV Para conocer como siempre las noticias que rompen ¿Por qué usted siempre es feliz? Nosotros estamos trabajando desde las 8 y media Porque yo soy una persona sumamente educada Pero el que suena falso Tengo que saludarlo a usted Tenemos como 3 horas trabajando En el Instagram del Ciudadanos Arroba el Citizen 1 Comente si es educación o es falso Que yo diga bienvenidos a este tema Yo no juego el teatro Yo digo la verdad Yo no lo voy a saludar a usted más Yo expreso lo que siento Ley del hielo Ustedes ya lo vieron por aquí por EBTV En vivo y en directo No lo saludo más Seguimos con las informaciones Ahora lo que le falta es que se ponga el pañuelo Como la que salía con el doctor Fauci O la cosita que se pone usted aquí ¿Cómo se llama? La bufanda Fulada No tengo bufanda Que por ahí se la eligen el color y todo eso Pero bueno vamos a la seriedad de las noticias A revisar lo que tiene hoy nuestra página EBTV.online Que trae los siguientes titulares en su página principal La oficina de la corte argentina pide protección integral inmediata Para venezolana abusada Además mi asamblea es la aplicación que compartirá noticias Sobre la asamblea nacional y el gobierno legítimo En otra nota de nuestra página web Orgullo venezolano Equipo liderado por venezolano Gana importante competencia de la NASA Además Estados Unidos extendió el tratado nuclear con Rusia Por cinco años Y Medellín declara estado de alerta por crisis ambiental Estas informaciones están en nuestra página principal Revisando la pestaña de Venezuela de EBTV.online Roland Carreño Se encuentra bajo tratamiento médico por infección respiratoria Además el diputado Carlos Berrizbeitia Dijo que la oposición necesita un sacudón De estrategia del G4 Fracasó Esa noticia está ampliada en nuestra página web Además el régimen anuncia La muerte de un bebé por COVID-19 Y 406 nuevos contagios Y las salas de parto Salas de muerte en Venezuela Es un especial de nuestra página web Además Juan Guaidó convocó a una movilización este 12 de febrero Y son las noticias que destacan en la pestaña de Venezuela En nuestra página web Estados Unidos Las nuevas empresas privadas vuelven a crear empleo en enero en Estados Unidos Además algunas farmacias de Estados Unidos ofrecerán vacunas contra el COVID-19 Desde el 11 de febrero Alejandro Mallorca es primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Interior Y allí en nuestra página web tiene todos los detalles sobre quién es Alejandro Mallorca Además detalles Esta es la estrategia que vivió La tragedia perdón Que vivió el FBI en Florida Hace 35 años y tiroteo Dos agentes del FBI muertos Y tres más heridos en Florida En la pestaña curiosidades del día En nuestra página de BTV.online El furor de las microcasas en Turquía En plena pandemia Además estalla un prototipo de cohete X-Space X al aterrizar Murió el capitán Tom Centenario héroe del confinamiento En Inglaterra Y detalles Ella es la instructora de aerobics Que se hizo viral el día del golpe en Myanmar ¿Usted vio ese video ciudadano? Salía la muchacha Haciendo ejercicios Mientras por detrás estaban pasando todos los carros Con los que se iba a llevar el golpe en Myanmar Sale ella Y por detrás el golpe de estado Ese video quedó en las redes sociales Y está viral en este momento Y además usted puede encontrarlo en nuestra página Pero es impactante Porque eso es la vida La tipa haciendo su cuestión Concentrada y hasta por detrás Están pasando un montón de cosas Así es Así es Vamos a revisar ahora lo que tenemos en nuestra página En la sección de entretenimiento Lo que dijo Marilyn Manson Sobre las acusaciones de Evan Russell Wood Además una burbuja Pero sin cuarentena Para los equipos técnicos En Juegos de Tokio En coronavirus Ese tipo es un tipo bastante complicado Es un rockero Es un rockero Bien famoso Carlos de Estados Unidos Pero tiene un comportamiento extraño Una cosa Pero es que si usted ve un tipo Que se viste así Que tiene esa actitud Bueno yo no me metería Me daría miedo Estar todo loco suerte A menos que tú seas rockera Te guste el rock Y bueno te gusta el tipo Y no le viste nada malo Y resulta que Evan Rachel Wood Fue pareja de él Y dice que durante dos años Recibió muchos maltratos Por parte de De Marilyn Manson Es decir que el acoso No es solamente Que tú no quieras estar con la persona Sino que te maltrata Estando con ella Mucho cuidado Muy pendientes las mujeres En la pestaña de coronavirus En nuestra página web La Organización Mundial de la Salud Dice que hay 2.4 millones De vacunas de AstraZeneca Para Venezuela Mañana me dan a mí el segundo Ajá Y no nos dejan grabar Pero bueno Después nos cuenta su experiencia Por cierto ¿Usted ha sentido algo anormal? O sea ha sentido Claro que sí A mí no me produjo ningún Absolutamente Porque todavía hay gente Que tiene miedo A ponerse la vacuna No vale Uno no se pone una vacuna Todos los años Contra la gripe aquí Así es Y algunas dan fiebre Y ese tipo de cosas Eso es normal No a mí no me dio nada Usted es un roble Seguimos revisando Las informaciones Ahora vamos a pasar A ver lo que tiene El portal Infobae Y trae una información Referente a Venezuela Una crisis humanitaria Desborda a pequeños pueblos Del norte de Chile Por la masiva llegada De migrantes venezolanos El último domingo Se registraron casi Mil ingresos En un solo día Las autoridades chilenas Advierten Pero fíjate que sigue apareciendo Este tipo de noticias Chile Perú Después Tanques Y soldados Entre Ecuador Perú Colombia Que muy discretamente Es un problema Somos un problema Para América Latina Así es ciudadano Como usted lo ha comentado Toda esta semana La situación De los venezolanos No solamente en Venezuela Sino los que estamos Por el mundo Es cada día Más complicada Reviso un poco más Esta nota Del portal Infobae Y según esta nota En el último domingo Se registraron Casi mil ingresos En un solo día Las autoridades chilenas Advierten la saturación Y escasa disponibilidad De recursos Para recibirlos Hambre Muerte Y toma De viviendas Y es la información Que destaca En el portal Infobae Pasando a revisar Lo que tiene La agencia AP China Enviará 10 millones De dosis De vacuna A otros países China anunció El miércoles Que proporcionará 10 millones De dosis De vacunas Contra el coronavirus A países en desarrollo A través De la iniciativa Global COVAX Y es lo que destaca En el portal AP Entre tanto La voz de América Trae la siguiente información Expertos Los nuevos decretos Inmigratorios De Biden No cambian nada Por ahora El presidente Joe Biden Firmó el martes Tres nuevos decretos Para abordar La reunificación familiar Atender los casos De asilo político En las fronteras E impulsar Un proyecto migratorio Más inclusivo En el país Y según los expertos No va a cambiar nada En la política migratoria Por ahora Vamos a ver ahora Lo que sucede En España Lo hacemos de la mano Del diario El País Que tiene los siguientes titulares Más de 10 millones De personas Ya han recibido La primera dosis De la vacuna En el Reino Unido Además La vacuna De Oxford Y AstraZeneca Reduce la transmisión Del coronavirus Según su último estudio Europa Cierra la puerta A la vacuna De AstraZeneca En mayores De 65 Y el Santander Incluyendo los Estados Unidos Es impresionante Los bancos Como están siendo Las aerolíneas Los sectores Turismo Eso está en el suelo Es decir Los números Consecuencia económica Del virus Van a ser bien fuertes Así es Ciudadano Para cerrar este recorrido Vamos a revisar Lo que tiene el portal Miami Mundo Y es que se registran Las temperaturas Más bajas De la semana En el sur De la Florida Y ya lo estamos viviendo Nosotros acá En carne propia Reviso un poco más Esta nota Luego de la llegada De un fuerte Frente frío O sea que Esa que está ahí ¿Quién es? Jessica Es la jefa de prensa nuestra Es Jessica Que está en la playa Ah Ok La foto Ahorita pasa Pero ahí sale Jessica Sentada en la playa Bien abrigada Porque está haciendo Mucho frío Eso fue antes de venir Al estudio Y miren la que está vestida Igual de blanco Está vestida Absolutamente Igual a la chica De la foto Porque se fue a la playa Temprano Y luego se vino para acá Lo cierto es que Abrigarse acá En la Florida Porque continuará El frente frío Con esta información Ciudadano Le vuelve el paso Bien Hacemos una breve pausa Y seguimos con ustedes Hacemos una breve pausa Hacemos una breve pausa